Parece de broma, parece que es un título que me acabo de inventar, pero no ¿Cómo están mis queridísimos cabezas de Nepe? Bienvenidos a WFN News, el mejor noticiero del universo con las mejores noticias del planeta Tierra ¿Cómo va su cuarentena? Como pueden ver, yo ya estoy teniendo todo el look de cuarentena Así como de vagabundo, como de que llevo un mes viviendo en mi casa sin poder salir y no he podido ir a cortarme el pelo Así es como estamos viviendo en la cuarentena, tenemos todos el look así, así que me imagino que ustedes igual Puedes tener dos looks, el look de cuarentena de que ya volviste madres o el look de que ya te volviste loco y ya te arrapaste Son las dos opciones ya para estas alturas que ya estamos como en el día 50 de cuarentena Hoy es 6 de mayo y es el día sin dietas, bueno, o sea, sí se llama el día sin dietas y es como un día para que no tengas dieta Pero más bien es como un día para concientizarte sobre el tipo de alimentación que estás teniendo Y si estás teniendo algún tipo de régimen alimenticio muy estricto que te esté haciendo daño, básicamente es eso O sea, no está mal tener dieta porque aunque no tengas dieta, tienes una dieta O sea, si comes pizza todos los días, esa es tu dieta, o sea, cualquier cosa que comas, esa es tu dieta Nada más tener una dieta es como que pensar bien qué es lo que estás comiendo y hacerlo con más conciencia Y no nada más comer lo que quieras Y si tienes que, ah no, pues es que yo como de repente lo que se me antoja y como medio balanceado Bueno, esa es tu dieta, o sea, aunque creas que no tienes dieta, todos tenemos dieta Entonces nada más es como para concientizarte un poquito más sobre qué dieta tienes Y bueno, hablando de dietas y de alimentación y de estar flaco y todo eso Apenas Victoria's Secret se metió en una polémica, o una polémica tan grande Pero sí como que lo empezaron a criticar Porque pusieron una modelo diciendo, bueno, con el pie de foto que decía Nosotras después de varias semanas de cuarentena Como insinuando que ya después de varias semanas ya estás como más gordita Y pusieron una modelo que claramente no está gorda O sea, no mames, tiene un cuerpo perfecto Entonces está muy cagado O sea, la modelo como tal se llama Bárbara Palvin Es una modelo muy famosa que está, o sea, tiene un cuerpo súper bueno Y de hecho algo que les quería decir es que me choca a las personas que ven ese tipo de cuerpos Y los critican como diciendo, no, es que tienes que aceptar tu cuerpo No que estos cuerpos perfectos no son humanos A ver, o sea, qué culero que en tu afán de aceptar todos los cuerpos Le tires mierda a los cuerpos que se ven bien A ver, o sea, es como si yo critico a un hombre que está así mamadísimo A ver, es una persona que se esfuerza en comer bien En ir al gimnasio En entrenarse En cuidar su cuerpo todos los días Para tenerlo bien Para que después le digas, no, ese no es un cuerpo real Un cuerpo real es esto, lonjita Pues no, güey, o sea, y si le echan ganas Y si están mamadísimos También, qué bueno por ellos Le están echando ganas para eso O sea, no es como que nacieron con ese cuerpo Hay personas que tienen mejor metabolismo que otras Pero definitivamente un cuerpo como el de las modelos O como el de los güeyes mamadísimos O como de cualquier persona que neta le echa ganas a su cuerpo A mí me cae a la gente que los critica como diciendo No, ¿para qué quieres tener un cuerpo perfecto como ese? Mejor un cuerpo más real Oye, también es real su cuerpo O sea, estás como que criticando justo lo que estás haciendo Entonces, sí, tiene un cuerpo escultural Así como cualquier modelo y así como cualquier modelo hombre Porque, pues, digo, se dedican a eso Si tú tienes un cuerpo que no es ese Pues no, pues, a ver, yo no voy al gimnasio todo el día Y no me dedico mi cuerpo y por eso no lo tengo así Pero si lo tuviera así, me gustaría que me lo reconocieran Así que, pues, sí, qué chingón en los que tienen buen cuerpo Porque lo trabajan todos los días Felicidades por ustedes Y ustedes también tienen un cuerpo chingón Y sí, si quieres aceptar tu cuerpo porque tienes lonjitas Pues también está bien O sea, no estoy en contra de eso Pero me caga que la gente critique a las personas Que tienen cuerpos piches perfectos Ya sabes, como típico mamado o modelo Y sí, entiendo de dónde viene el mensaje Como diciendo, a ver, no te compares con estos cuerpos Con el tuyo por no tenerlo así Pero también estoy de acuerdo en que te inspires en esos cuerpos Como para cuidarte más y para tener un mejor cuerpo tú O sea, creo que todos estamos contentos cuando te ves al espejo Y dices, ah, mira, hoy me veo bien Así como yo ahorita me veo y digo, oye, me veo bien de vagabundo Creo que es un buen look el que me queda Yo creo que me voy a quedar así unos años como de vagabundo Así como de, así cuando todo el mundo regrese de la cuarentena Yo voy a seguir diciendo, no, yo sigo con look cuarentenas y todo Sin rasurarme y con el pelo largo Luego también ahorita, Nintendo acaba de sufrir Una de las peores filtraciones de su historia Y resulta que normalmente cuando se filtran las cosas Es como que, ah, filtraron un spoiler del nuevo juego Ah, filtraron el trailer del nuevo No, acaban de filtrar literal las medidas Y las instrucciones para hacer el Nintendo 64 El Gamecube y el Wii Y tú dirás, pues qué tienen, ¿no? Son consolas viejitas No, a ver, es que no tienes una idea Literal, filtraron específicamente cómo hacerlo O sea, en hardware, en todo En cómo hacer los circuitos Cómo hacer los chips Cómo hacer exactamente todo Eso significa que una vez que esto ya es público Cualquier empresa china puede hacer una réplica exacta del Wii O sea, no te estoy hablando de Ah, no, es que van a hacer una imitación No, no Literal, ya pueden hacer un Wii exacto Con las medidas Con el material Con todo O sea, un Wii exactamente idéntico Ya van a poder hacer imitaciones Al igual que del Gamecube Así que no se extrañen que pronto Vendan wis a 10 dólares Porque neta, los van a ver Y van a ser exactamente igual Eso es una filtración súper culera Porque estas empresas Tienen muy en resguardo Ese tipo de información Aunque ya no lo continúen O lo que sea Pues para no desprestigiar su imagen Y que no cualquier persona Esté vendiendo wis piratas Por todos lados Luego también ahorita Hay pánico en Estados Unidos Por una plaga de De avispas asesinas Parece de broma Parece que es un título Que me acabo de inventar Pero no Si son avispas asesinas Literal Llegan a medir 5 centímetros Si te pica más de una Te pueden llegar a matar Y lo peor de estas avispas Es que Ah, bueno Es que tú no se sepas esto Pero el mundo de los insectos Es el mundo más culero del mundo O sea Tú dirás Ah, no mames Qué feo el león Que mata a la cebrita No, no, no Los insectos Se masacran entre ellos O sea Nada más para que te des una idea Esta avispa lo que hace Es que se mete a las colmenas De las abejas normales Las decapitan Para después El cuerpo Llevárselo a sus larvas Para que se alimenten O sea Eso es lo que hacen Estas avispas Literal O sea Vienen unas abejas Dicen Ah, perfecto Miren Vengan amigas avispas Vamos a matar a todas Estas abejitas chiquitas Les vamos a quitar la cabeza Y vamos a verles de comer A nuestras crías Es lo que hacen las avispas Así es el mundo de los insectos Así se las juegan ellos Dirán No, es que el humano es muy cruel No mames Ponte a buscar Cómo pelean los insectos Y este es solo un ejemplo O sea Que las hormigas más grandes Se comen a las chicas No estoy inventando nada En serio Puedes buscarlo en internet En youtube O donde quieras Hay unas avispas Que le inyectan huevecillos En el cerebro A las arañas Para que las arañas Como zombie Como esclavo Empiecen a hacer una telaraña Que va en contra de su instinto Para poder hacer un resguardo Para cuando nazcan estas larvas Y cuando nacen Se alimentan del cuerpo de la araña Para nutrirse Y aparte La araña les construyó su casa O sea Es como No es solo cavar tu propia tumba Es cavar la casa Del asesino que te mató O sea Es que es una locura Los insectos Pues bueno El caso es que Una de estas Avispas son de Asia Pa' colmo Y pues se cree Que en alguna embarcación Desde el 2018 Las llevaron accidentalmente En algún cargamento de frutas O alguna cosa así Y se cree que pueden ser Plaga en Estados Unidos Ahorita El gobierno de Estados Unidos Está neta muy preocupado por eso Y lo que están haciendo Es probablemente Pues bueno Tratar de rastrearlas Para exterminarlas Lo más pronto posible Porque si se hacen plaga Van a matar a las abejas Y probablemente maten Uno que otro humano Entonces Y aparte miden 5 centímetros Es que puta locura Pero también ahorita Hay fuertes rumores O sea Fuertes rumores Me refiero a que neta Son muy fuertes Casi confirmado Que Tom Cruise Va a ser el primer ser humano En grabar una película En el espacio exterior No en pantalla verde En un set en Hollywood Que hagan parecer Que no hay gravedad Va a grabar en el espacio La neta está muy interesante eso De por sí Tom Cruise Tiene mucha fama De que ya le hace Sus propias escenas de riesgo O sea Él no tiene un doble O sea Él cuando se avienta Un avión Y está flotando Y se avienta de paracaídas Él neta lo graba O sea Es muy famoso Está saltando Salta de un edificio a otro Y se le ve como Se le rompe el tobillo Y luego se paga Y sigue grabando O sea Después No aguanta mucho tiempo Pero se ve como se paga Y sigue grabando Así como cojeando Y pues bueno Pobre Tom Cruise Pero bueno Va a ser el primer ser humano En grabar una película En el espacio Todavía no se sabe De qué va a tratar Todavía no se sabe Muchas cosas Pero ya está confirmado Que va a ir al espacio A grabar Luego también ahorita PewDiePie acaba De hacer un contrato exclusivo Con YouTube Gaming Para poder hacer streaming aquí Para los que sepan De esto del 2018 Por ahí Pues hubieron muchas polémicas Con PewDiePie Entre el 2017 y 2018 Con lo de Los comentarios que hizo Y todo eso Que fue como una guerra Entre prensa y youtubers Y todo Se hizo un desmadre Y bueno Ahorita es como Un paso adelante Para la comunidad Como diciendo Vamos ganando más Porque ya hasta YouTube Hizo un contrato con él Básicamente Para que no tengan Nada de idea de esto Porque sé que muchos De ustedes no tienen idea Básicamente La prensa Hizo un intento De desprestigiar a los youtubers Para que no consiguieran Contratos con marcas Porque no les conviene Que a los youtubers Les vaya bien Y entre ellos Literal le quitaron El contrato con Disney Y con patrocinios A PewDiePie Que es el youtuber Más grande del mundo Me acabo de pegar Por tercera vez Grabando este video En el codo ahora O sea literal Me estoy madreando A mi mismo Mientras grabo este video Pues bueno Lo que pasó fue Que ahorita YouTube Ya hizo un contrato De exclusividad con él Lo cual Es como un mensaje De decir La prensa va perdiendo Y los youtubers Están teniendo cada vez Más poder Porque literal Ya ni siquiera Los pueden tomar Por más que intenten Así que muy bien Y la neta de esto Me acuerdo PewDiePie es una persona Excelente Se merece todo lo que tiene Pero también ahorita El metro de Nueva York Está empezando A introducir luz ultravioleta Para matar al coronavirus Y virus en general Lo que pasa es que La luz ultravioleta Es la que te da Cáncer de piel Y así O sea es la luz del sol Cuando tú te pones Un bloqueador solar Lo que haces es Protegerte de la luz ultravioleta Y también La atmósfera Nos protege de la luz ultravioleta Pues bueno ¿Qué pasa cuando te dan Luz ultravioleta muy fuerte? Pues que la piel Se te empieza a joder Te empieza a quemar Y te puede dar incluso cáncer O hasta matar Pues bueno ¿Qué es lo que pasa? Que la piel de los virus Es muy delgadita Entonces con luz ultravioleta Que a nosotros no nos hace daño A ellos sí Y los puedes matar O sea literal Les desintegras la piel Es una manera cruel De matar al virus Pero pues es una muy efectiva Pues lo que están haciendo ahorita Es poner luz ultravioleta En el metro Pues para Pues sí matar Quemarle la piel A todo el virus Y que todos los virus mueran Es que no mueren Porque el virus en sí Como tal no tiene vida Entonces es un poco extraño Ese tema Pero bueno El caso es que ya Lo están empezando a implementar Hay muchísimas personas Que obviamente están diciendo Que cómo es posible Que hagan esto Que nos van a empezar a matar Que nos quieren controlar Como la gente que cree Que la 5G Para controlarnos del gobierno Obviamente van a salir teorías así Pero pues bueno Pero también ahorita Waffles Neta estoy muy emocionado Están uniendo creadores Impresionantemente grandes Impresionantemente conocidos Todavía no puedo irlos mencionando O sea puedo mencionar Los que ya están registrados O sea por ejemplo Ya puedo mencionar A Fuera de Foco Ya puedo mencionar A Somos Geek Ya puedo mencionar A Jan Paul A un montón de creadores Que están uniendo Pero hay otros Que están en proceso de unirse Que todavía no los puedo mencionar Hasta que ya estén en la plataforma Pero neta los conocen Y son muy grandes Y estoy muy contento Y pues nada También recuerden que ahorita Es la mejor época Para tener tus 10 segundos Porque ahorita Uno Es una muy buena oportunidad Para empezar un canal nuevo Y para poder empezar A crear contenido Y dos Ahorita todas las personas Están en sus casas Así que para promover tu contenido Para salir en 10 segundos Pues es lo mejor Así que te dejo el link En la descripción Ya sea que seas un creador Que quiera vender 10 segundos O que seas una persona Que quiere comprar 10 segundos Ya cada vez hay más opciones Te ha disinido apenas Girl of Nox Que es una primer Famosa también Entonces no sé Nada más para que vayan viendo Qué tipo de creadores Se van uniendo Los pueden checar Y se puedan meter a sus videos Y luego también ahorita Esteban dice Hola ¿Cómo van en la cuarentena? Yo he decidido aprovecharla Ya llevo trabajando mucho tiempo Pero ahora decidí publicarlo Pues data Me gustaría que te pasaras Pues ves Es lo que te digo Este O sea está padre Que la gente en la cuarentena Está aprovechando Para poder este Crear proyectos Y para todo eso Así que Esteban Me da mucho gusto Que estés aprovechando Literal este tiempo En la cuarentena Que le saques mucho provecho Y que te vaya muy bien Y pues nada Les dejo el link en la descripción Para que lo vayan a checar Y hay que apoyarlo Luego también ahorita Julio César Carrillo Cerrato Está padre Tu segundo apellido Son un trade profesional Que se dedica a la compra Y venta de divisas Pequeñas acciones de empresas Y multinivel En todo el mundo Tengo una academia ¿Ok? Este Bueno no sé si lo sepas Pero todo esto Del tema de cómo comprar acciones Y cómo En dónde meter tu dinero Y todo eso Hay un montón de personas Que se dedican a Sí a enseñarte A introducirte en este mundo Que es como muy padre Y muy llamativo Pero también es muy difícil Si no sabes nada Cómo entrar Es como ahorita Te dicen Ah pues este Tesla está creciendo Ah pero está creciendo Ajá pero cómo compras una acción Cómo O sea cómo haces eso Entonces para eso Personas como Julio César En academia me imagino que se refiere a eso Que te puede enseñar Como a cómo comprar Y vender acciones Y todo eso Así que bueno Si te interesa ese tema Voy a checar a Julio César Y también por último Justin Valdez dice Ya me pegué por quinta vez O sea es que neta ¿Qué me está pasando? Estoy muy nervioso hoy ¿O qué? Estoy muy feliz Con todos los creadores Que están uniendo 10 segundos Yo creo que es eso Justin Valdez dice ¿Qué onda amigos? En mi canal hablo acerca De foto, video y viajes Puede que después haga Unos experimentos sociales Después de el virus Y ojalá les guste ¿Ok? Unos experimentos sociales Yo creo que los siguientes Así que espero que no hagas Ese tipo de experimentos sociales Seguramente ya lo tenías pensado ¿Verdad? Pero bueno Espero que te vaya muy bien Justin Valdez Chequen su canal Les dejo el link en la descripción Les dejo el link en la descripción De todos ellos Para que los vayan a checar Y si quieres tener tus 10 segundos Que ahorita es muy buena época Te dejo el link en la descripción Para que los tengas Y ya sea en mi canal O en el canal de otros creadores Que se van a ir incluyendo Así que Nada Y ya por último Acaba de nacer Otro hijo de Elon Musk Tiene varios hijos Pero ahorita es con una cantante Que se llama Grimes Es muy famosa Hace unos meses Les platiqué que estaba embarazada Que subió una foto Diciendo que estaba embarazada Y pues ya Ya nació Elon Musk es como que muy travieso Por decirlo de alguna forma En redes sociales Y pues ha estado contestando Cosas cagadas Como por ejemplo Le preguntaron ¿Es hombre o mujer? Y dijo Es hombre Y les puso La foto del bebé Con un filtro de Instagram Y luego puso Cómo se llamaba Y su nombre es XAEA-12 Musk No sé si lo diga en serio o no Es que neta Siendo Elon Musk No me sorprendería Que lo esté diciendo en serio Entonces pues quién sabe Si sea su nombre real Pero bueno Ahí está Entonces ya veremos cómo se llama Y obviamente hay un montón de memes Pues por el hijo de ¿Qué va a tener en esa familia? O sea que tu papá sea Elon Musk El creador de Tesla El creador de SpaceX El creador de The Boring Company El creador de Neuralink O sea No mames Está muy cañón eso La neta O sea A veces siendo hijo de un multivillonario Que todo el mundo ama Y que está revolucionando el mundo No sé Está muy cabrón ¿No? Es como No me puedo imaginar Cómo hacer una vida así Con una familia así Y aparte que dicen que Vivir en una familia con Elon Musk No va a ser tan bueno Digo por algo se ha divorciado tantas veces Y sé que es un desmadre Se la vive trabajando O sea Ha de ser muy curioso Tener a una familia así La verdad O sea A mí me llama la atención Nos vemos en el próximo video Muchas gracias a todos Que se están uniendo a 10 segundos Es un proyecto gigantesco Y estoy muy feliz De cómo está funcionando Nos vemos en el próximo video Gracias a la creta con ahí con jamón Y bye